información para darle detalles a usted sobre todo lo que acontece con relación a la actividad del Coloso del Pacaya. Vean nada más estas imágenes fueron captadas justamente hace unos momentos antes de empezar a oscurecer. Justamente la actividad es bastante fuerte en el Coloso del Pacaya, se mantiene activo y las autoridades ya se encuentran en el monitoreo, ellos realizan monitoreos diariamente con relación a este coloso para poder estar atentos y alerta ante cualquier situación. Recordemos que se han generado ya dos fisuras en los alrededores del volcán, lo cual ha provocado que los ríos de lava crezcan incandescentemente y que empiecen a descender de una manera más rápida. Recuerda usted que justamente el jueves le dábamos a conocer los detalles como una comunidad en Villa Canales quedó totalmente incomunicada por esta situación, lo cual ha provocado que los habitantes cercanos al Coloso del Pacaya tengan que ver otras rutas para poder transitar porque las minas han quedado totalmente cerradas con los ríos de lava. Es impresionante ver cómo la actividad se ha mantenido durante ya casi tres meses y es prácticamente consecutiva la actividad del Pacaya. No ha cesado, sino todo lo contrario, se ha mantenido y en ocasiones podemos observar cómo la actividad ha ido en aumento. En esta imagen se puede observar tanto la actividad del cráter como también de las fisuras que también están emanando lava a esta hora. Así que por favor, para todos los que habitan en las comunidades cercanas a este coloso, tener mucho cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!